Y Golo no se esconde, tampoco escondo nada, ni me muevo de mi sitio condenadas, coordenadas Me pidieron mi secreto y no les di nada, ya no puede hacerme frente ni una flota coordinada Yo esperé pacientemente y nadie me elegía, esos tiempos son amargos como tragos de lejía Pero todo va cambiando cuando yo monto la orgía, no tarda ni un minuto en acusarme de herejía Poco beneficio saco pa' lo que me labro, y aunque esté quemando yo sigo en el candelabro Cierran puertas, yo las abro en este juego macabro, enemigos son gigantes, pero a escala lo escalabro Me paso por los huevos los que fueron de malote, sin placeres en el barco Me quedé en mi camarote con tus kilos, tus coches, me suda todo el grande Que a veces el chico se come al pez grande Es tiempo de guerra, se invalida cada pacto, y ahora que lo capto, he vuelto con mis hables Me siento traicionado, no respondo de mis actos, ya no hay tacto en el impacto No me hagas responsable cuando queme la ladera, cuando deje sin madera Hice planes pa' quemarla, pero el tiempo me modera Y aunque siga pobre yo, voy recto y no me humillo Tus rimas son las sobras que tiró en mis solomillos Y a pesar de mi trabajo vivo sin dinero, yo he bajado tan abajo que no baja en un minero Ey, vivo en un hoyo y el que quiera que baje, y que pruebe de este agujero Y que beba mi brebaje, cuando no tenéis ideas, se copian y se imitan Vais a ser juzgados por la ley de los semitas Y blasfemo, será fruto del cabreo Soy celoso y estoy loco como el dios de los hebreos Me siento traicionado, 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 traicionado ¡Suscríbete al canal!